¡Suscríbete al canal! 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 Cuando es usada como material ¡Suscríbete al canal! 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 bajar varonesa y crystal win y cabe mencionar que nos van a crear targets para jugar con lo que tenemos en mano y seguir extendiéndonos así que de verdad este tipo de combos son bastante largos, les voy a explicar bien en el side deck que side dequearle a este deck porque es un deck que es difícil de saber en que momento tirarle las hand trap pero igual ya se los explique en el primer punto así que pongan mucha atención e intenten siempre parar al deck en estos momentos específicos bueno una vez que ya te explique los combos bases te voy a explicar el combo avanzado y en que momento frenarlo como te puedes dar cuenta tu tienes ganas de tirar la Ashe en estos momentos yo te recomiendo que te esperes y juegues con tranquilidad ya que si tienes una segunda hand traps que sería lo mejor contra este deck te va a servir bastante como estas viendo en pantalla se activa el efecto de la faithful y aquí va a ser el primer momento donde vamos a jugar nuestra primera hand trap la mejor hand trap en esta situación va a ser la ghost sobre ya que va a destruir la carta continua no va a resolver y le va a frenar mucho el combo pero yo sé que no es muy común que alguien traiga la ogra de main así que si tú tienes Lash también es el momento en que la puedes tirar pero ten mucho cuidado porque si tu oponente tiene una enchantress como yo en el video le va a terminar valiendo que tú le hayas tirado Lash si te sigues dando cuenta en el video este deck realmente no tiene casi menos unos juega mucho a generar muchos recursos lo cual lo hace un gran deck y es un deck que yo te recomiendo probar si es que no lo has jugado te recomiendo que lo armes para que lo testees y lo conozcas más y que el día que te toque jugar contra alguien pues le ganes de una manera muy fácil es un deck que de verdad si lo sabes jugar se brinca mucho las hand traps más importantes del meta que son Nibiru, Ash e Impermanence sin embargo si tú tienes dos en mano una Impermanence y por ejemplo un Nibiru si las usas en el momento preciso es muy probable que le ganes ya que si le tiras una Impermanence o le tiras un Gamma al Heraldo lo estás forzando y le estás quitando esa protección dejando descubierto su deck ante Nibiru lo cual es bastante importante yo te voy a mencionar ahorita en qué momento tirarle Nibiru si tienes obviamente Impermanence o nuestro buen amigo Gamma en conjunto de nuestro mejor amigo Nibiru vamos a dejar que él se siga extendiendo no tengas miedo para eso es que te dejo los combos base para que tú conozcas en qué momento puedes frenarlos y pues que no te mareen a la hora de estar jugando contra estos decks y ahora si a la resolución del efecto de stardom sincron de agregar la magia nosotros vamos a activar nuestra Impermanence sobre el Heraldo así forzando a que el Heraldo la niegue o que simplemente la deje pasar y la Impermanence niegue los efectos del Heraldo una vez que se resuelva el efecto de la Impermanence a su resolución vamos a activar el efecto de Nibiru para destruirle su campo y destruirle su estrategia base a partir de eso el oponente va a tener que improvisar y conocer bien su deck si no lo conoce bien ten por seguro que ya le ganaste con este Nibiru si lo conoce bien va a saber cómo rescatar su juego y jugar en torno al Nibiru y lo que tenga en mano de igual manera si tú tienes la oportunidad de quitarte muy rápido un token de Nibiru ultra mega mamadísimo ten más paciencia porque puedes aventar Nibiru junto con Impermanence más adelante lo cual es mejor porque le quitas más recursos en el extraeca al oponente más recursos de main y obviamente perdió más mano por lo cual de verdad si tienes paciencia y esta oportunidad hazlo exactamente en este otro momento y ese preciso momento va a ser a la resolución de la invocación de Libraren aquí vas a aventar Impermanence sobre el Heraldo y después a la resolución de la Impermanence vas a tirar Nibiru para volarle todo el campo va a caer un token más mamado como te mencioné pero tú tienes esta situación más controlada si tú tienes un deck que se puede quitar rápido ese token y a partir de este punto si tú ya nos tiraste una handtrap créeme que ya es imposible que una handtrap te ayude a frenar este deck ahora si viene lo interesante del combo extendido ya que para este combo extendido necesitamos abrir con las dos cartas que siempre abrimos para el combo genérico y tener aparte el dope del mano si se dieron cuenta en este combo no estamos utilizando a Librarian para generarnos el más uno sino para poder llegar a Baronesa y dejar esos espacios para poder seguir spameando con el dopet ajustamente lo que vamos a hacer es básicamente lo mismo pero ahora vamos a utilizar al Coral Dragon con el dopet para poder marcar pues dos tokencitos que después los vamos a utilizar para hacer sincronía y así con el Coral todavía hacernos un draw más vamos a bajar a este señor es muy bueno, es muy difícil de quitar y de verdad te controla mucho es parecido a un Abramax pero a mi punto de vista este es más molesto, más difícil de quitar y ahora sí vamos a hablar de las cartas de side deck que desmadran a este deck bueno ya que vimos cómo el sincron puede dejar este campo tan absurdo y tan pasado de lanza con tan poco vamos a ver cómo podemos sidekearle cuál va a ser la primera carta que te voy a recomendar la primera carta va a ser la esfera de guerra va a ser mil veces mejor que un lava golem por el hecho de que le vas a quitar sus tres cuerpos muy importantes sin dejarle uno que te pueda afectar la siguiente carta es la Dark Ruler No More esto nos va a ayudar a frenar todo lo que tiene en campo ya que le vamos a negar todo el campo y vamos a poder ganarle si bien no va a negar los efectos del Mad Match porque el efecto del Mad Match se brinca lo de la Dark Ruler No More vamos a poder quitarnos ese molesto pues heraldo que tiene atrás que nos va a estar removiendo cosas o esa varonesa ¿no? entonces ya nos vamos a tener que preocuparnos por el Mad Match que básicamente es bajar un mono más mamado pegarle y nos lo quitamos así que estas son las dos mejores opciones que yo te recomiendo bueno y ahora cuáles son las mejores cartas si tú empiezas la primera y la mejorcísima es la Dimensional Barrier si tú empiezas, se la activas y le dices sincro ya te lo cargaste ya no tienes por qué preocuparte seguramente te va a poner nada más lo adventure te va a decir turno y tú le vas a ganar de una manera muy fácil la segunda carta que te recomiendo es Droll Unlock Beer a la hora de tenerlo adventure el Droll Unlock Beer sale a relucir su galanés porque tú lo tiras, él no va a poder agregar y te va a dejar un campo muy pobre de verdad estas serían las dos mejores cartas que yo te recomiendo contra este deck la tercera que te recomiendo es Dimensional Shifter si tú lo puedes jugar ya sabes, juégalo porque es buenísimo como les mencioné al inicio del video el Kashira tiene una gran ventaja por tener un Macrocosmos con patas entonces tener al Dimensional Shifter es algo bastante similar que te va a dar mucho control sobre este deck la siguiente carta que te recomiendo es la Summon Limit si tú no puedes jugar la Summon Limit no te preocupes existen otras Floodgates que también van a frenar muy feo a este deck como viene a ser la Gosselmatch y la Rival Río Warlocks ve cuál se adecua a tu deck y a tu estrategia pero una de estas se va a adecuar perfectamente para ganarle al Sincron la siguiente carta es Anti-Spell Fragan si tú ya la estás jugando puedes adeckearla contra este deck sin ningún problema no te la recomiendo al 100% para meterla específicamente contra este deck pero si tú ya la llevas en el side deck la tienes como opción contra este deck porque te va a ayudar a frenar todo el set de magias que lleva Adventure y todos los aceleradores y pues bueno muchas gracias por ver el video activen la campanita dejen sus comentarios denle like denle manita arriba que de verdad me ayuda mucho y muchas gracias por ayudarme a alcanzar la meta de 2100 suscriptores ojalá lleguemos pronto a los 3000 así que espero que me puedan ayudar dándole manita arriba y para los que están interesados ya abrí el canal de miembros y pues ahí voy a poderlos asistir si quieren jugar conmigo igual ahí hay una manera entonces pues ya saben denle campanita compartan el video y nos vemos hasta la próxima chao 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 ¡Suscríbete!